Estamos con Amadeo Corrius, presidente de Adimat y director general de Pixel Sistemas. ¿Qué tal ha ido la asamblea de Adimat, Amadeo? Pues muy bien, la verdad es que como todos los años ha ido rodada. La gente que ha asistido además un número importante, gente conocida y buen ambiente. Como representante del sector de la fabricación aditiva, ¿qué mensaje trasladarías a esas empresas que quieren empezar a trabajar con esta tecnología pero no saben cómo, no saben con quién interactuar, con quién colaborar? Hombre, pues la respuesta es bastante sencilla. En sí, Adimat se constituyó para poder ayudar en ese contexto. Entonces yo lo que recomendaría es que cualquier persona interesada en explorar o dar los primeros pasos en el mundo de aditivo, ya sea principiante o tenga un cierto bagaje, Adimat es una buena referencia. A través de la página web o contactando con nosotros, pues le trataremos de asesorar de la mejor manera con la cantidad de asociados que tienen experiencias en el ámbito de lo que es el suministro de máquinas, consultorías, centros tecnológicos y de esa manera poder facilitar el camino de la posible adopción. Muy bien, gracias. La fabricación aditiva es una de las tecnologías que más está cambiando en los últimos años, tanto en el tipo de tecnologías materiales que se están empleando como las aplicaciones de la tecnología. ¿Nos podrías comentar cuáles son los casos más recientes que conoces de aplicaciones más disruptivas o diferenciales? Sí, bueno, en nuestro caso particular, desde Pixel Sistemas, lo más disruptivo que hemos incorporado ahora sería la posibilidad de aplicar la impresión 3D sobre tejido. La posibilidad de poder customizar o imprimir en todo tipo de telas permitiendo de esta manera generar efectos hasta ahora nunca vistos. La impresión textil siempre ha sido muy limitada en el mundo 2D, digamos, y el dar volúmenes y formas que ahora mismo están rompiendo un poco la cabeza a los diseñadores es algo que es increíble. Y de hecho, recientemente, en el décimo aniversario de San Sebastián de Almoda, ayer en el Museo Valenciaga de Getaria, se presentaron una serie de diseñadores y una de ellas, Isabel Zapardí, presentó unos trabajos en vestidos de novia realizados con esta tecnología por nosotros y la verdad es que ha sido muy espectacular. Muchas gracias, Amadeo. Gracias.